La gama de Peugeot Argentina se vio decididamente movilizada en esta última etapa. Hablamos de la renovación del 208 y de la segunda generación del 2008. Mientras ambos van haciendo sus primeros pasos comerciales en la red local, días atrás la marca del León organizó una incursión hacia Tandil para tener un primer contacto, experiencia que compartimos en la edición anterior de Mundo Móvil cuando decíamos también que esa acción tuvo un plus, el E2008, es decir, la versión completamente eléctrica de este modelo que fue presentado a modo de avant-premier de su llegada al país para reafirmar y reforzar el rumbo de sustentabilidad tomado por la automotriz. Franklin Bendahan, brand manager de Peugeot Argentina, nos introduce en tema haciendo referencia al lineamiento global de la filial local en materia de electromovilidad y los alcances y proyecciones que abarca esta estrategia que arrancó con un híbrido enchufable. Bueno, primero hay que saber que lo que haga Peugeot Argentina en su país tiene que ver con un alineamiento a nivel global, ¿no? Sabemos que el grupo Stellantis está dando pasos importantes en lo que tiene que ver con la electrificación, de hecho se trazó una hoja de ruta que es el plan DER Forward 2030 que tiene que ver con un plan producto ambicioso en términos de electrificación en los distintos mercados. Tiene que ver también con metas de trabajar en todo el ciclo productivo en favor de reducir la huella de carbono y también con objetivos financieros muy relevantes para los años venideros. Dentro de ese plan DER Forward, cada país organiza su estrategia de electrificación en función de la madurez de su mercado. En el caso de Argentina tomamos la decisión en 2022 de dar el primer paso con la presentación del Peugeot 3008 Hybrid Ford, el plug-in enchufable, que fue nuestro primer producto a ser presentado en el mercado local y que tuvo muy buena aceptación. Ese fue nuestro punto de partida. Del otro extremo tenemos el fruto de los anuncios que hizo el grupo Stellantis en la región. El grupo Stellantis anunció una inversión muy importante en Sudamérica para presentar tecnologías electrificadas desde híbridos ligeros, híbridos, tecnología plug-in y tecnología 100% eléctrica. Estas tecnologías ya son oficiales y ya cada mercado de la región está trabajando en su plan producto para poder acompañar esta iniciativa y poder presentarla dentro de los mercados. Entonces nosotros tenemos ese punto final de mediano plazo, que es la propuesta de hibridación regional Stellantis y el punto de partida que mencioné, la 3008 de híbrida. Entonces, respondiendo a tu pregunta, traemos una 2008 eléctrica porque en el medio la marca quiere seguir tomando la palabra en el discurso de la electrificación. Y hay algunas marcas que a veces deciden tomar la palabra contando lo que sucede en otros mercados. La estrategia de Peugeot Argentina fue decidir tomar la palabra o seguir tomando la palabra, pero ir compartiendo con el público todo lo que es capaz de hacer en términos de innovación. Entonces, queremos ir de la mano entre nuestro discurso y poniendo en mano del público la capacidad de probar lo que es una 2008 eléctrica, no necesariamente tomando la decisión de comprarla, pero sí decir que están estos productos disponibles y las personas que lo deseen pueden acceder a él. La autonomía es un ítem clave cada vez que se aborda la temática de los autos completamente eléctricos. De hecho, es la piedra angular junto con la infraestructura de carga y los tiempos que demandan las mismas. Todo eso, claro, genera dudas y suspicacias en el público. Bueno, primero, los vehículos eléctricos van tomando protagonismo también a nivel global a medida que va mejorando su autonomía. Eso es un factor clave, ¿no? Entonces, este vehículo tiene la capacidad de ofrecer 400 kilómetros de autonomía, que por supuesto, en función del uso, de la aceleración, de la temperatura, la humedad, la activación del aire acondicionado, reduce, por supuesto, esa autonomía, pero podemos decir que es una autonomía que se mueve entre 350 y 400 kilómetros. Ese es el primer punto muy importante. El segundo punto importante es el tamaño de la batería, una batería de 54 kilowatts, y también la capacidad que tiene el vehículo de recibir carga, porque la capacidad de recibir carga es la que permite también reducir a veces el tiempo de recarga. Por ejemplo, este vehículo tiene la capacidad de recibir 100 kilowatts hora. Eso hace que, si se encuentras con supercargadores en el mercado, que estén ofreciendo 100 kilowatts para una batería de 54, tenés en media hora asegurada la recarga. Entonces, ahí entra en juego no solamente la autonomía, sino también el tiempo de recarga. En términos de sensaciones de manejo, yo diría que es único. Hace poco hablamos con un compañero periodista y lo comparamos con probar una caja automática y después no volver a bajarse y pasarse a una caja manual. Cuando descubran la sensación de manejo de un eléctrico, el silencio, el torque que tiene ese vehículo, la aceleración que va teniendo y la respuesta que va teniendo en distintas situaciones, es algo que realmente lo hace único. Y esa sensación de manejo me parece que una vez que uno la va a ir adoptando, no digo en el día de mañana, pero en el mediano plazo, a medida que el público se vaya familiarizando con este tipo de tecnologías, va a ser difícil que quiera bajarse. Yo creo que la clave es derribar mitos con respecto a este tipo de vehículos, derribar mitos en términos de la autonomía que puede ofrecer, o de alguna manera la dinámica o el ensayo que uno tiene que tener de en qué momento recarga y en qué momento busca oportunidades para tener la batería cargada. Todo el resto tiene que ver con algo que se va a ir dando de forma natural en los distintos mercados del mundo y creo que va a ir recibiendo cada vez más a esto. Sin dudas que el contexto del país es un factor de vital importancia para que el desarrollo de este tipo de tecnologías de propulsión tenga mayor o menor éxito. La generación de un terreno propicio incluye a matriz eléctrica las reglas gubernamentales que aseguren una ayuda, todo en un entorno de mitos que se dan por el desconocimiento de este tipo de vehículos. El primer punto de contexto relevante tiene que ver con que el gobierno tiene que ir tomando posiciones seguramente sobre la política asociada a la electrificación en Argentina. Existe un proyecto dando vueltas, pero obviamente es importante empezar a ver a luz concretamente qué condiciones se van a crear para el cliente y para las terminales. Ese es el primer punto. El segundo punto importante tiene que ver con derribar mitos. Digamos que las personas terminen entendiendo qué es un vehículo eléctrico, cómo funciona, cómo el tema de la autonomía está cada vez más resuelto con las nuevas tecnologías y las nuevas baterías más grandes que van incorporando los vehículos. Cómo la red de recarga va a madurar en el país para que las personas se sientan seguras al salir de su hogar y encontrar puntos de recarga cada vez con cargadores más rápidos también. Hoy en Argentina la mayoría de los cargadores son de 50 kilowatts, cuando en realidad en Europa te encontrarás con muchos cargadores de más de 100 kilowatts. Entonces eso va a hacer seguramente que los momentos de pausa y de recarga sean de alguna manera más amigables en términos de tiempo. Después hay otro elemento importante que tiene que ver con derribar mitos hacia lo que es la posventa, el valor de mantenimiento de un vehículo eléctrico a la hora de servicios de mantenimiento es un 30% más bajo que un valor de mantenimiento de un vehículo térmico, eso la gente no lo sabe. Por otro lado, la parte mecánica de un motor eléctrico es mucho más simple que la de un motor térmico. Hay un montón de cosas de ir educando al cliente para que de alguna manera descubra y entiendas los pros y contras que puede encontrarse eventualmente con este tipo de tecnologías. Y me parece que finalmente tiene que madurar obviamente qué va a pasar con todo el ciclo del producto, desde lo que es la compra, no solamente la reparación, pero después en algún momento va a haber que tener un mercado del usado eléctrico y hoy Argentina está muy lejos de eso. Entonces me parece que hay que ir paso a paso y es importante que las marcas traigan este tipo de productos porque hay que ir dando pasos y si no los da uno, no los da nadie. Entonces me parece que vamos a ir construyendo de a poquito esa madurez hacia la electrificación. Hoy el mercado está mucho más orientado, como sabemos, a los híbridos, pero es importante que el mercado vaya conociendo todas las opciones.